Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar aquí, acompañarnos una tarde más aquí en este su programa, Acércate a Rocío. Acérquense al foro, que vale mucho la pena. Tenemos historias que obviamente son reales, historias que nos comparten nuestros panelistas y de las cuales, por supuesto, todos aprendemos y apoyamos para ver cómo es que van a salir de todos estos vídeos e historias. ¿Qué creen? Que les tengo aquí un chismecín. Bueno, el chisme. Vamos a probar a ver qué tan abusados están ahorita en cabina. A ver, Marco Ramírez, nuestro realizador, que está cumpliendo años hoy. Pero aparte fue papá. Trae tortón, ¿eh? Trae torta bajo el brazo. Miren, ahí está. Feliz cumpleaños. Acaba de ser papá. ¿Pero qué? ¿Pero qué dijeron? ¿Papá primerizo? No. Ya lleva tres bebés. Y esta última fue una nena preciosa, por supuesto. Y bueno, ¿ahí donde lo ven? ¿Cuántos años cree que tiene su esposa? A propósito del tema que vamos a hablar hoy. Treinta y cinco añitos. Le llevas algo, ¿eh, Marquito? Así que... Pero bueno, muchas felicidades. Y hablando de estas edades y de estos temas, vamos a hablar sobre cómo los padres pues siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Es más que obvio, ¿verdad? Pero también a veces queremos protegerlos hasta del amor. Yo le pregunto a usted en casa. ¿Aceptaría que su hijo o hija tuviera una relación con una mujer o un hombre mucho mayor que él? Esta tarde nuestro tema es... Mi hijo se enredó con una lagartona. No lo digo yo, ¿eh? El término lo puso Verónica. Ella está desesperada porque dice que su hijo mantiene una relación con una mujer que le dobla la edad y que ya no sabe qué hacer para separarlos. ¿Usted los separaría? A ver, vamos a conocer su historia. No voy a permitir que mi hijo sea enamorado de esa lagartona. Es una vividora y solo se está aprovechando de él. No puedo entender cómo mi hijo se haya enamorado de una prostituta que pareciera ser su madre. No voy a permitir que mi hijo arruine su vida al lado de una mujerzuela. Quiero que se largue, que lo deje en paz. Bienvenida, Verónica. Te presento a Irene Moreno. Mucho gusto. Se está saboreando el tema ya desde ahorita. ¿Cómo te conozco a la cara, Irene Moreno? Sí, ¿verdad? Empiezo a babear. No, bueno. Sí, salivando ya. Estoy salivando. ¿Cómo va a estar esta situación? Está fuerte. Tema de hoy. Tema de hoy. Contemporáneo. Y además, no solamente de Verónica, de muchísima gente, ¿cierto? Sí, es verdad. Muy común. Muy común estas relaciones y la necesidad de los padres, de alguna forma, de querer controlar la relación de sus hijos, esperando que tomen decisiones desde sus perspectivas más adecuadas. Pues sí. Pero bueno, iremos viendo qué es lo que va a pasar. Iremos viendo. Porque, a ver, Vero, tú tienes tres hijos. Tengo tres hijos. ¿Dos de ellos casados? Así es. ¿33? 33 y 30 años. ¿Y ya eres abuela o todavía no? Todavía no, mi abuelita. Y el menor tiene 21 años. Así es. Que es con el que traes bronquita ahorita. Exactamente. ¿Qué pasó? Mira, mira, Rocío, la verdad estoy muy molesta, muy desesperada, porque mi hijo se enamoró de una lagartona, de una mujer que le dobla la edad. Además, trabaja en un bar, según de mesera. Entonces, la verdad, pues sí me... ¿Pero ser mesera para ti es algo malo? ¿Mesera en un bar? Seamos honestos, seamos honestos. En un bar, ¿qué tipo de personas pueden entrar? Pues los que van a tomar copa. Exactamente. ¿A poco tú nunca entras a un bar? Pues yo no. No, no, definitivamente. ¿No entras a un bar? No, definitivamente no. Ahí se ponen re bien. Pues no sé. Yo sí voy. Yo también. Sí, y si esa mesera o mesero, pues oye... Sí, pero resulta que eso es lo que le dice a mi hijo. Pero es mentira, es totalmente falso. ¿Por qué es falso? Porque solo lo engatusó. Mira, te voy a platicar. Mi esposo y yo tenemos 35 años de casados. La verdad, pues, formamos nuestra familia, una familia con valores, con principios. Mis dos hijos mayores ya están casados, tuvieron una carrera universitaria, pero están casados con niñas de casa, con valores, con principios, así como yo y como mi esposo inculcamos a Daniel. Ok. ¿Y Daniel trabaja? Daniel no trabaja. Estudia. ¿Qué estudia? Estudia informática. Hoy, por la pandemia... Está estudiando en la casa. En línea, ¿cierto? En línea, exactamente. Ajá. Entonces, tenemos tres departamentos que rentamos, ya que mi esposo es pensionado. Ajá. Y de eso nos mantenemos y mantenemos los estudios de Dani. Ok. Bueno, pues, resulta de que hace 11 meses llega a la casa, yo no estaba, yo había salido a buscar a uno de mis hijos, y me dice mi esposo cuando regresé, de que, pues, ya se había rentado uno de los departamentos, ¿no?, que era de una tal Beatriz. Sí. Ah, perfecto. Le digo, ¿y cómo ves? Y dice, no, pues, es una señora muy decente, muy educada, algo, ah, qué bueno. Bueno, pues, pasó todo, estaba muy normal, pero al paso de los días, yo fui notando como que, o sea, la señora no trabajaba, pero salía en la madrugada, muy de madrugada, y a trabajar, salía como a las 7 de la noche, y regresaba como a las 5 o 6 de la mañana, igual los fines de semana. Ok. Ok. Entonces, después... Beatriz tiene 44 años. Beatriz le doble, le doblete a la edad a mi hijo. No más, que doblar. Mucho más. Porque si tu hijo tiene 21, ella tiene 44, ¿tiene 44 allá? Ajá, 44 años. Ok, entonces, pues, más, más del doble. Y Beatriz tiene dos hijos. Tiene dos hijos. Uno de 20 y otro de 22. Que no viven con ella, pues, adivina por qué, porque se los quitó su esposo, obviamente. Eso ahí me hizo un poquito de ruido, pero habrá que preguntárselo a ella. Bueno, llega Beatriz, te dice tu esposo, por fin rentamos un departamento. ¿La señora se dedica a hacerme ser en un bar? No. Para esto, él me lo ocultó. ¿Cómo? Sí, no, él nunca me dijo, ¿sabes qué? Nunca me mencionó. Y él lo sabía, ¿no? Pues, lo tiene que saber, porque cómo vas a llegar a rentarse, no vas a decir, o sea, tiene requisitos que tienes que cumplir. Así es, y me lo ocultó. ¿Pero por qué te lo ocultó? Es lo que no sé, es lo que no sé. Yo al principio dije, bueno, yo la dije, bueno, señora, sola, ok, no hay problema. Y empezó ella, oye, una vez me toca la puerta, ¿sabes qué, señora? Es que fíjense que tengo una fuga de agua. Ah, sí. Y luego, ¿sabes qué, Dani? Ve y atiende esa fuga, ¿no? ¿Dani, tu hijo? Ah, exactamente. ¿Y por qué no le das a un plomero? Sí, de hecho... ¿O Dani le sabe? Sí, de hecho, él siempre se ocupa junto con su papá, pero su papá no estaba en ese momento, y fue cuando entonces Dani fue y arregló la fuga. Eso fue una vez. Después, más adelante, a la semana, oye, fíjate que no me puedes ayudar, Dani, a subir este mueble a mi cuarto, ¿no? Ok, ahí va Dani. La siguiente vez, no, es que no seas malito, es que pesa mucho el garrafón, no me podías ayudar. Ok, hasta que ya dije, bueno, ya, ya estuvo, ¿no? Luego, ya es mucha ayudadita. Y luego resulta que ya después él le invitaba a tomar un cafecito. ¿Quién? El Beatriz. Sí, la tal Beatriz se invitaba a mi hijo. Sí, por agradecimiento, Rocío. Pero tú estabas ahí. Ajá. ¿Y tú qué decías? Y yo le decía, bueno, nada más, pero solo un momento. O sea, a lo mejor yo tuve la culpa, sí, yo lo... Yo no te estoy diciendo que tenga la culpa, simplemente que, pues, tiene uno que tener un poquito más de malicia y decir... Ajá, exactamente. Ay, pues, qué padres están llevando. Oye, ¿por qué no te vienes a tomar el cafecito a la casa? No lo vi mal, porque, pues, ya es una señora ya grande, y digo, bueno, no es malo. Bueno, total, por agradecimiento. Pero ya después, otra vez, no, no, ¿sabes qué? Ya no. Ya estuvo bien, Dani. Le digo, porque eso no se ve correcto, ella es una persona sola. Y aunque ya sea mayor de edad, o sea, no es correcto que un jovencito se ha de metiendo en la casa. Mamá, pero tú estás aquí, no importa, hijo. Hay que guardar siempre las apariencias y siempre los buenos principios, como te he inculcado siempre. Y, ¿qué hizo Dani? Pues, Dani le siguió importando muy poco y siguió entrevistándose hasta que un día, un día voy yendo al mercado. Regresando, ¿qué crees, Rocío? Que los encuentro besuqueándose, besuqueándose. ¿En dónde? Ahí en el departamento. O sea, afuera estaban ahí los dos, no me sintieron llegar. ¿En el departamento de quién? De donde estaba rentando, porque ahí mismo en la casa de nosotros tenemos los tres departamentos. Ok. Bueno, pues yo la vi, porque estábamos ahí en las escaleras y yo los vi clarito. ¿Y qué? ¿Se te cayó el mandado? No, imagínese. Pues sí, soltaste las bolsas, yo creo, ¿no? Y le reclamé, fui y le reclamé. Oye, ¿qué te pasa? Oye, bueno, ¿qué tienes en el cerebro? Mi hijo es menor de edad y tú eres ya una vieja... No es menor de edad. Menor de edad de 21 años para una persona de 44, pues sí está chico. Pero legalmente no es menor de edad. Bueno, para mí yo todavía los sigo viendo, no como madre, Rocío, los veo unos chicos. Y ahí te entiendo, pero legalmente no es menor de edad. O sea, sí, la diferencia de edades es muy grande, pero pues él ya sabe qué onda, ¿no? Bueno, sí, pero mi hijo siempre ha sido muy respetuoso, muy educado, ¿no? Y de repente, pues ya se me empezó a alborotar y empezó a... ¿Daniel? ¿No? Ahora ya no era el niño educado, tranquilo, ahora ya era un chamaco rebelde. Y no, pues eso sí ya no se lo pude tolerar. Oye, ¿Daniel nunca ha tenido novia? O sea, novia formal o chavitas con las que sale o así. Tuvo novias, tuvo novias, ¿no? ¿Y las llevaba a tu casa? Sí me llegó a presentar dos niñas también muy educaditas. O sea, luego, luego se ve la clase de chamacas, ¿no? Con las que andaba. Pero pues nada, nada serio, ¿no? Ok. Entonces, al ver esta situación, digo, una mujer mayor que trabaja en un bar de supuestamente de mesera, no, no, discúlpame, ahora sí que Rocío, pero ahí sí no. A ver, si ella no trabajara en un bar y de mesera, ¿consentiría la relación? Tampoco. ¿Por qué? ¿Por la edad? Por la edad. Y porque se ve muy vivida y muy corrida esta persona. O sea, deberías de verla. Ay, tanto así. En serio, en serio. ¿Eso cómo se ve? O sea. Yo nunca he entendido esa parte. Su vestuario. Se ve muy vivida. Pues, ¿cómo muy vivida? Pues ya muy maleada para mi hijo, que está inocente. ¿Como que la corrieron en terracería sin aceite o cómo? Pues peor, yo creo. Yo la veo bien. O sea, yo la estoy viendo ahí en el monitor, se ve bien. Son las apariencias, las apariencias engañan. ¿Sí? En serio, de verdad, ¿no? Además de que qué tal y si le pega una infección venere a mi hijo. Ay, ni Dios lo quiera. Mi hijo está estudiando, está estudiando la carrera y ya le falta poco para recibirse. Imagínate si le llega a pasar algo. No. Bueno, pero a ver, ahí también, Vero, yo creo que Daniel no es un chiquito, ¿no? Y supongo que tú y tanto tú como tu esposo tienen comunicación con Daniel. Y han tenido pláticas acerca de los cuidados. Sí, todo muy bien. El sexo, las protecciones. Más que nada mi esposo sí ha platicado con él. Bueno, pero entonces tampoco él es tonto. Pues sí, pero es que deberías de ver, ya no es el mismo de antes. Ya ha cambiado demasiado. Bueno, pues yo ni lo conozco, entonces, ¿qué te parece que eso de que deberías de ver? Pues mejor lo vamos a conocer después de la pausa comercial. Vamos a hablar con él porque parece ser que Daniel efectivamente ya está como muy involucrado con Beatriz. ¿Hasta dónde quiere llevar la relación? Pues no lo sabemos, pero se lo preguntamos después de la pausa comercial. Oiga, seguramente usted en casa está, pero que le hacen cosquilla a los deditos, ¿verdad? Para marcarnos y yo feliz de recibirlos. Así que miren, código QR, póngase contacto con nosotros y aquí estamos para escuchar sus opiniones. ¿Qué opinas acerca de este caso? Regreso.